Hola, niña, yo solo necesito una oportunidad, solo una, escucha Mis ojos se llenaron de luz y amor, mi mente conectaba con mi corazón Para decirte, para hablarte, que no dejo de mirarte A mi no me importa nadie, na, 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 na Sinceramente ya no se ni que pensar, día y noche yo no duermo, solo vivo con soñar Que yo sea tu novio y poderte adorar, demostrarte más sincero, yo te quiero de verdad Pero, sinceramente ya no se ni que pensar, día y noche yo no duermo, solo vivo con soñar Que yo sea tu novio y poderte adorar, demostrarte más sincero, yo te quiero de verdad Y dicen que los caballeros ya no existen tan escasos, no los creo niña mija Y coge bien el indicado, no ve más allá, en lo que ves algo superficial Sin saber que verdadero amor es algo más allá Una cara y un lindo cuerpo y que te lleven a pasear Quien quieran ganarte con puras cosas o material Debo andar diciendo que no la quieren de verdad Como quieres que te quieras si estás otra cosa a pensar Cosas bonitas quiero sentir, a tu lado siempre quiero vivir Sin ti mi cielo se vuelve gris, una historia que nunca tenga vía Cosas bonitas quiero sentir, a tu lado siempre quiero vivir Sin ti mi cielo se vuelve gris, una historia que nunca tenga vía Sinceramente ya no se ni que pensar, día y noche yo no duermo, solo vivo con soñar Que yo sea tu novio y poderte adorar Demostrarte más sincero, yo te quiero de verdad Sinceramente ya no se ni que pensar, día y noche yo no duermo, solo vivo con soñar Que yo sea tu novio y poderte adorar Demostrarte más sincero, yo te quiero de verdad No puedes ser el causante de todas tus alegrías Y que tú seas el motivo por una sonrisa mía Simplemente yo te quiero, dame un chance por favor Yo prometo ser el hombre que pequeño te soñó Sé que nadie como tú, yo no me voy a encontrar Simplemente para mí tú eres la fenomenal No me importa, yo te quiero, yo por ti voy a esperar Ya verás que lo que siento no lo siente nadie más ya Mis ojos se llenaron de luz y amor Mi mente conectaba con mi corazón Para decirte, para hablarte Que no dejo de mirarte A mí no me importa nadie Y yo soy Razer Melódicos Music Haciendo mucha music Melódicos Music El Fred Señor de la Melodía Colombia, Venezuela Razer Paja Nítio 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 Nítio